voy a tocar zapatos bueno pues si has llegado hasta aquí es que en una loca de los zapatos como yo y te encanta verlos, probártelos, lucirlos vamos, en definitiva que no te puedes perder mi colección de zapatos eso sí, os digo una cosa tenis y tacones no os voy a meter en este vídeo porque si no nos podemos quedar aquí hasta mañana por la mañana y no es plan, porque tenéis que hacer otras cosas, evidentemente así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar todo lo que son botines, botas y zapatos planos y los tacones y los tenis si os apetece verlos, dejádmelo por aquí abajo en los comentarios y así yo sé que queréis ver un vídeo de eso porque seguro que si estáis aquí queréis ver los tenis, las botas los zapatos y todo, que no me enrollo más y que vamos al lío vamos a ver lo que nos interesa que me enrollo yo mucho y tengo que cortar os dejo con los zapatos que tengo yo en el armario, así que hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!